14 y 15 de mayo del 2016, segundo festival de las agrupaciones gauchas en establecimiento La Bataraza, Colonia Elía, sábado 14, Fogón Criollo, con entrada gratuita Domingo 15, desfile de agrupaciones, carrera de riendas, carrera del cuero, pialada de vacunos jineteada en categoría clina y bastos, 5 tropillas, gran bailanta con Javier Gespien y su conjunto Habrá un esmerado servicio de cantina y parrilla, comidas típicas, auspicia, Municipalidad de Colonia Elía